Asegurad el objetivo Punto caliente identificado Punto caliente asegurado Punto caliente en disputa ¿Qué es lo que hay en serio? No hay problema No hay buena Punto caliente asegurado Punto caliente en disputa Que caos El de las ganas de humo Se las puede meter Se las puede tirar El de las ganas de humo Yo no sé que me estoy apuntando Me han dejado estar en el pool Punto caliente asegurado Me escapo uno Punto caliente en disputa Punto caliente perdido Punto caliente asegurado Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco No podemos ver de ahí Punto caliente perdido Punto caliente controlado Punto caliente en disputa No hacemos que saltar del lado de uno Es imposible Es imposible Punto caliente en disputa Por favor Que asco Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa que asco el de la granada de humo y sigue no mate miedo el de la granada de humo que pade que parte tan asquerosa es que mira esto es como jugar a ciega y sigue ya lo están haciendo todo corre 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 me maten que asco el humo es que además una granada llena todo el mapa misión prioritaria recibida el avión espía abandona la zona yo no quiero ni salir porque es que me han no voy a ver nada me van a matar me van a caer en la partida corre 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 el enemigo ha tomado el punto caliente punto caliente controlado jajaja hemos perdido el punto caliente punto caliente asegurado y este campeón sigue en asco pero estamos en el mundo punto caliente perdido tenia que haberte curado mas y este campeón sigue en asco pero no el enemigo ha tomado el punto caliente punto caliente asegurado punto caliente asegurado y este campeón es un campeón el campeón es un campeón y este campeón es un campeón es que no veo nada es que abajo en el punto caliente podría estar haciendo muchas kills porque las kills si están encontrando una casa pero no es posible el enemigo ha tomado el punto caliente punto caliente controlado punto caliente asegurado punto caliente perdido punto caliente perdido me quitan los kills me salga un misil o algo asi que no me cambie el respawn ahora que es esto alguna kill si que asco de partida ya esta todo el mundo con la granada de hume pero si pierdan dos punto caliente perdido punto caliente controlado no veo a nadie que los enemigos están viniendo llevamos ventaja no valen nada puedo salir me estoy muriendo loco no no la mina te cae no 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 baja oye punto caliente perdido punto caliente controlado punto caliente en disputa punto caliente controlado disputando el punto caliente no tengo balas cuantos puntos son no, es que no puedo asomarme no importa, mejor me acaba de sacar el helicóptero yo esperaba que nada ya me gusta ahhh no, pero esta fue buena fueron como 45 kilos ¡Suscríbete al canal!